Hola Gunners, bienvenidos a ArcadeGuns, el canal dedicado a los juegos de pistola de luz. En el vídeo de hoy os quiero presentar un juego que no conocía hasta que me instalé la compilación de Pocho One Poch, pero que me ha sorprendido gratamente. Podríamos decir que gráficamente está a la altura de juegos de la generación de la PS3 o la Xbox 360. Se trata del juego Haunted Museum, el museo embrujado, como se le conoce en Japón o Asia, aunque su nombre en occidente es Panic Museum, el museo del pánico. Haunted Museum es un juego en 3D sobre raíles que como he dicho antes tiene unos gráficos y juegos de luces muy vistosos. En este caso no hay que recargar, la munición es infinita, simplemente apuntar y dispara a todo lo que se mueva en pantalla, que no es poco ya que llegan a haber decenas de enemigos a la vez en el escenario. El juego fue creado por la compañía Taito con la ayuda de Game Watch y Cry Middle War y distribuido por ICE. Fue lanzado en el año 2009 en Japón y siete meses después en el 2010 en Estados Unidos y Europa. La historia ocurre en la actualidad y es mezcla entre el género policíaco y fantástico. Dos detectives Christine Weil y Akira Nakata investigan las desapariciones de personas en un museo. Ahí descubrirán que el lugar cobra vida por causa de unos artefactos mágicos, pero después también sabrán que el museo solo es parte de una gran travesía que emprenderán con el objetivo de descubrir a la persona creadora de esa fuente de energía mágica responsable de las desapariciones. Y ahora es el momento que junto le demos caña al juego y soltemos adrenalina a tope, así que vamos al gameplay. Bueno chicos, comienza el gameplay. Ya tenemos el juego cargado y vamos a ver cómo está este Haunting Museum. Vamos a echar monedas. Perfecto. A ver, tenemos a los dos agentes en la puerta, todo precintado. Han habido desapariciones de personas. Ahí están, las tres personas desaparecidas. Y nos adentramos dentro del museo a ver qué es lo que nos depara. Estamos en las puertas y entramos. Bastante trético. Ya tenemos a un cagón del día. Parece que la chica lo tiene más claro y él está más asustado. Pero bueno, esperemos que no nos falle y se dé media vuelta a mitad de juego. A ver, primera fase. Action civilization. Civilization. La civilización antigua. Parece que es los egipcios. A ver, supongo que no van a salir momias y demás bichos raros. Lo dije. La primera momia. Bueno, muerta. Otra. Y esta hay que romperle la coraza. Perfecto. Aquí tenemos una. No hay que dejarle ni respirar. Un búho de madera. Otra. Bien. Murciélagos. Perfecto. Bien. Tenemos momias ahí en la pared que parecen cucarachas pegadas. No. Bien. Oh, esta no la había visto. Bueno. Aquí te sale. Bien, 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 bien. Bien. Aquí tenemos los perritos que nos escupían. Las exigen. Bien, eliminados. ¡Ah! ¡Hostia! No me ha dado tiempo a esquivarla. Y estas vasijas. Bien, vida. Estas vasijas hay que eliminarlas que seguro que no os ataca. Perfecto. Vasijitas. Una moneda. Bien. Las bolas que no nos den mientras nos cargamos. Una metralleta. Perfecto. Bien. Vida. Tenemos 190 balas de la metralleta. ¿Qué estás hablando? Que para las hordas de enemigos nos van a venir geniales. Estas balitas extras. Y, pues mira, una horda precisamente como esta. Hay que cargárselas a todos. No dejar ninguna. Perfecto. Buah. Bien. Nos metemos en el vagón. Y salimos de aquí. Buah. Montaña rusa. A ver, a ver. La montaña. Esto parece el Dragon Camp. Vamos con una recortada. Cuidado, los murciélagos. No os acerquéis a mí. Que debido a una sopita vuestra parece ser que vino el coronavirus. ¿Eh? Esas están las pitas. Hay que cargártelas que nos dejan sin dientes. Como nos metan en la cara. Bien. Perfecto. 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 Buah. Me he comido una. Fuera, murciélagos. Y nos acerquéis. ¿Eh? ¿Eh? Es colombiano volador. Vida. Hay que aprovechar la vida. Muy bien. Buah. Muy bien. Rellenando vida. Bien, 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 bien. Metralleta, metralleta. Bien, bien. 398 balas. Y vida. Esto nos va a ir de perla para la esquí fiesta que nos ataca. Bueno, tenemos puntos ahí brillantes que parece ser que ese es el punto de vida ahí. Ahí es donde hay que machacarle. Y mientras nos va estirando, escorpiones voladores. Pero bueno, tengo bastantes balas. Hay que reventarle ahí. Mira. No dejar que esto nos toque la pezuña. Bien. Escorpiones. Y punto de ir. Bien. Perfecto. Y hemos llegado con casi toda la vida. Bueno, primera fase superada. Es trepidante este juego, ¿eh? Estoy cansado, de verdad. Llevo una más que una fase. El dedo va de boli. Bueno, hemos conseguido una orbe. La orbe del sol. Claro, Egipto, el sol. Estaba muy vinculado. Y quedan cinco orbes más. El pez. El hombro en la persona. La mano. La luna. Y la otra no me ha dado tiempo a verla. Me parece que era un ojo. Bueno. Seguimos por el mapa del museo. Y llegamos a una tienda. The Shop. Vale, esto parece una fase de bonus. Y hay que cargarse las efigies. Y por lo que ponía esto también de aquí. Las caras estas de Pascua. De la isla de Pascua. No hay que dejar ni una. Si queremos tener el bonus. Bien. ¿Faider? ¿Me he dejado alguna? ¿O es que tenía que destrozarlo todo? Ahí solamente me marcaba las caras estas de... De la isla de Pascua y las efigies. Bueno. No ha podido ser el bonus. Seguimos por el museo. Y nos llevan a... La gran librería. Veamos esta librería. Pues sí. Está llena de libros. Efectivamente. Es una librería. Movemos la linternita. Vale. ¿Un espejo? Hostia, me ha cambiado el punto. El punto de mira. Ya no vale para nada. Si apunto a la derecha, el punto de mira se va a la izquierda y al revés. Ahora tengo que apuntar con la linterna y a ojo. Viene, viene. La linterna se me va a un lado y el punto de mira al otro. Ahora es más difícil. Pero bueno, tendremos que guiarnos por la luz de la linterna. Y donde impacta la bala. Una metralleta. Perfecto. Una caja de sol. Fuera. Ni se te ocurra. A 65 balas me quedan. 52. Vida. Bien. Sí. ¿Qué es lo que nos sale ahora? ¡Guau! Frankenstein. Fuera, 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 fuera. Esto me queda sin bala. Aquí detrás, yo apretando el gatillo y no salía nada. Madre mía. Subimos escaleras. Así que es lo que es muy grande. Y aquí arriba que tenemos. Ahí hay vida. Perfecto. Brujas. Brujas voladoras que nos lanzan calabazas explosivas. Bruja, breja. Hay que intentar. Vale, vida, bien. Más vida allí. Hay que intentar darles. Antes de que nos disparen. Hay que ser rápido. Bien, la vida para mí. El Frankenstein. ¿Qué nos está tirando? Vale, enemigos. Nos ha tirado parte de la baraja de Tartas que se nos han atacado antes y las brujas. Y ahora que hizo de fondo. ¿Doraemon? Parate y nos tira el Doraemon. ¡Vuela aquí Doraemon! Frankenstein. Buah. La lámpara, la lámpara, la lámpara. Bien. Perfecto. Nos hemos cargado la lámpara y el Frankenstein a tomar por saco. Muy bien. ¿Y ese libro? Un libro de magia. Está absorbiendo todo. Está absorbiendo todo. Y nos absorbe a nosotros también. A ver dónde nos lleva. A un bosque. Un bosque lleno de abejas. Y abejas. A abejitas. A abejitas. Bueno. Y como en el juego todo lo que se ilumina de rojo es lo que nos ataca. Lo demás está un poco de atrezo. Ahí para rellenar. Que si le disparas sí te da punto. Pero realmente las que nos atacan... Bien. Una metralleta. Perfecto. Las que nos atacan son las rojas. Las que se iluminan de rojo. Esas no hay que darle... ¿Ves? Me ha picado esa. Continuamos. Las rojas son las que me hay que darle respiro. Ahora voy sin metralleta. Bueno. Efe final. Ya le veo el punto iluminado. La metralleta bien conmigo se ha venido. Ahí es donde hay que machacarle. Y que no nos toquen los enjambres rojos que nos tiran. Bien. Metralleta bien con papá. Bien. 459 balas. Esto va a ir perfecto para matar al avispón este. Bien, 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 bien. Bien, perfecto. Bien. Ya la tenemos casi lista. La hemos quitado mucho más de la mitad de la vida. ¿Dónde estás, abejita? Venga, enseña la barriguita. Bien. Y encima cojo la vida. Perfecto. Y la vida para mí. Bien. Nos hemos cargado al abejorro. Y hemos rellenado la vida. Fase perfecta. Y hemos conseguido la orbe del ojo. Muy bien. Pues bueno, son seis orbes. Ya tenemos dos. Y vamos a por el resto. A ver a dónde nos lleva. La siguiente fase. Vale, vale. Supongo que será una zona del museo donde hay aviones, como se ven ahí. O sea, que ahora nos van a atacar avioncitos. Pues sí, avioncitos que nos tiran misiles. Nos tiran bombitas. Pues hay que cargárselo antes de que suelten plomo. Porque entiendo que esas bombas nos quitarán bastante vida en caso de que impacten contra nosotros. Hay que ser rápidos. Bien. Bien, bien, bien. Ahí hay vida. Ah. Bueno, iba lleno. Mejor llevarte las cajas de vida cuando vas con poca vida. De momento no más. Helicópteros y tiran bombas. Fuera helicópteros. Bien, bien. De momento vamos bien. Mantengo la barra de vida a tope. Y la vida. Es que se mueve tan rápido y no te da casi tiempo a reaccionar. No, 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 no. Bien, no me ha tocado, no me ha tocado. Ah, esta sí. Me ha quitado un pellizquito, eh. Es importante que estas bombas no nos toquen. Y aquí se vuelven a ver los aviones que se ponen en rojo. Al igual que las avijas, al igual que los escorpiones voladores. Esos son los que nos atacan directamente. Esos son la metralleta. Bien. Los rojos son los que me hay que dejar que se nos acerque. Lo que os va. Bien, nos metemos dentro de este helicóptero. Y parece ser que estamos sobrevolando una ciudad. Estamos dentro del helicóptero y una ciudad. O un buen... Y hostia, tanque. Con una metralleta, ¿cómo voy a poder hacer? Bien, mazoca. Toma, toma. No, no dispares. Puff. Y encima helicópteros. Estoy en disparo. Necesito vida. Vida, vida ya, vida ya. Tengo que anticiparme. No dejarles disparar. Pero si me dan vida, mejor... No. Hostia, si es que ha venido como una flecha. Ha venido como una flecha. Bueno. Helicópteros, helicópteros. Tanque, fuera, fuera, fuera. Bien. Fuera tanque. Nos metemos bajo el túnel este. Y uno y otro. Teníamos ahí dos. Esperando a que asomase. Asomase no te lo pico. ¡Eh! Un Heinrich. Un Heinrichson. Los helicópteros rusos estos. Que tenían como alas. Que eran cargadísimos de misiles. Vamos, los que salían en las películas de Rambo. El helicóptero malo. Y como no, su jefe final. Ya que tiene un punto azul brillante ahí en medio. Lo que pasa es que está en la cabina. Aquí sí que hay que... Realmente hay que hacer puntería para acertar ahí dentro. Le he dado un montón de disparos. No le he quitado nada de vida. Hay que acertarle. En el punto ahora sí que le he dado. Ah, hay una metralleta. Me la ha dejado. Qué lástima. Es complicado darle. Bien. Metralleta, por favor. Bien, le he dado, le he dado, le he dado dos veces. Vale, media vida. Media vida, pero él también me está quitando a mí. Bien, le he vuelto a dar la metralleta. Bien. 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 Desde luego con la metralleta se facilita mucho. Me quedan 77 balas. A la que se gire, le doy. Bien. 125 balas. Tírate, tírate. Te tengo que dar. Bien. Metralleta. No, 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 no me mates. Bien, no me ha dejado, no me ha dejado, me ha dejado al límite. Me llega a soplar, vamos. Un soplido y me mata. Bueno, la orbe de la luna. Uf, estoy reultado, esto no juego, es que es trepidante, no te da, no te deja respirar. Orbe del sol, de la luna, del ojo, nos queda el pez, el ser humano y la mano. Vamos a por ellas. Las escaleras mecánicas, a ver a dónde nos llevan. Bueno, estamos subiendo a una planta superior, con unas escaleras mecánicas, pero esta musiquita, esto suena a bonus. Esta musiquita es de bonus. Una piedra gigantalo indiana, John, ya te digo bonus. Pues hay que reventar la piedra antes que la piedra nos revienta a nosotros. Ahí, dale, 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 dale. A dejarse el dedo, a dejarse el dedo. Que no, 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 no. Me veía como una mosquita en el suelo, después de que le pase una apisonadora. Bueno. Siguiente fase. Aquatic life form. Esto es un museo acuático. Tiburones, caracolas. Peces varios, disecados. Una caracola voladora, pues ala. Fuera caracola. No. Madre mía, claro, si es que me habían dejado. Pues nada, continuamos. Que estoy que acabarlo. Esto que parece. Una babosa. Fuera babosa. Fuera babosa. Ay, se me ha pegado. Parecen las babosas estas que salían en el Resident Evil Zero, que se te pegaban. Son iguales. Quedaban mucho asquito. No te me peguen, no quiero babosa en mi cuerpo. Subimos escalera, un tigrón, bien. Vida. Estos son los peces aquellos que salían embuscando a Nemo, que tenían una linterna en la cabeza. Y estos son los bichos bolas. Los bichos bolas que se te clavan ahí. Bueno, bueno, continuamos. Otra vez. Las babositas estas asquerosas. Fuera, que no quiero babosas. Buenas, tiburón, metralleta, 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 metralleta. Bien. Otra al fondo. Bien. 300 y pico de balas, pero hemos perdido a vida. 266 balas nos quedan. Fuera, tiburón. Vida, bien, perfecto. Es lo bueno de la metralleta. Es muy fácil, mucho más fácil apuntar. Pichos bolas, fuera. Bien. Suenan morenas, son morenas. Fuera, morena. Es muy mala leche con los tientacos esos. Metralleta, metralleta aquí. Bien. Más balas de metralleta. Importante. Oh, los rojos. Los tiburones estos, balas. Fuera. Fuera, 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 fuera. Bien. Uy, estoy a un toque para morir. A un toque. Voy con un alpón ahora. ¡Eh, tiburón! Vale. Antes estaba dentro del museo con peces teóricamente bisecados y ahora no. Ahora estoy con peces vivos dentro del fondo del mar. Espero que me hayan puesto una bombona porque como vaya a pulmón haciendo apnea, no sé lo que aguantaré. Bueno. Que no nos toquen, que estoy, que estoy a un suspiro de morir. Y ese pez que gordo era, ¿no? Ya te digo. Es un jefe final. Tiene el punto, tiene el punto en la boca. El punto azul. Abre, 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 abre. Abre, abre, abre la boca. Abre la boca. Ah, una cajita de vida, por favor. Y un... Metralleta, metralleta. Perfecto. Le hemos quitado la mitad de la vida. No, la caracola. Y ahora cuando continúe, he perdido la metralleta. Pero bueno. Bien, le he dado. Abre la boquita. Bichos, bola. Bichos, bola. Abre la boquita. Ahí no te he dado. Se mete debajo de la arena. Cuando se mete en el AMSA. Vale, he cogido metralleta. Me tira todo esto del barco. Abre la boquita, pues de luz. Bien. Está, dos disparos, eh. Abre, 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 abre. Bien. Que queda poquito. Está, está a punto de morir. Abre la boquita. Bien, 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 bien. De lejos, toma. Muy bien. Fase superada. Madre mía, me duela hasta la forma. Pues bueno, ya tenemos el cuarto orden. Y hasta aquí el gameplay de hoy. No te pierdas en el próximo vídeo el final de las aventuras de los detectives Christine Wilde y Akira Nakata en el Haunting Museum. Si te ha gustado el vídeo, dame un fuerte like, suscríbete y comparte en tus redes sociales. Nos vemos. Nos vemos. Chau.